y hola muy buenas a todos chicos que tal muy buenas tardes como siempre después de tanto tiempo de no subir un vídeo en mi canal les traigo otra vez skywalk se preguntarán por qué no subí un vídeo y la verdad la respuesta es muy sencilla como saben es 8 de marzo creo y ya yo bueno en mi caso ya empecé en el colegio la secundaria y creo que estoy no creo que estoy no estoy en quinto año se me falta un año para terminar secundaria y después una profesión que a mí me guste mientras tanto voy a seguir dando un vídeo pero bueno mientras espero corrió como hace un mes más o menos que me exageré con la inactividad que tú en el canal pero el problema fue a llevarme al pasar de año que pasa quinto año me llevé dos materias de esas materias tuve que estudiar y las rendí en febrero la rendí bien y deseados no gracias a dios no tengo nada que dar ahora y bueno estoy un poquito libre ahora así que voy a grabar para no dejar vacío el canal y bueno vamos a jugar las partes que por qué nos das después de tanto tiempo que no que no juegues skywalk lo que he hecho un manco bueno vamos a a ver solamente estas cosas que son que son las que se demás se usan ppp bueno voy a equipar tengo una para equiparme bueno muy bien señor no sólo la perla en el rápido 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 puede muy bueno puede muy bien 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 me quito rápido 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 te lo pongo acá este lo pongo acá buscar las cosas a la patrilla la la bota de oro las botas mira la bota de diamante la pusieron creo que son nuevas creo a ver esto lo que manzana noche pantalón ese señor me quiere tener una flecha que estaba ahí y que no está más ahora me pongo a un arco esa que me molesta la lava no la veo mi muy amigable a ver que a nuestros jugadores que van a bueno también cual es lo que tiene por dios está muy larga de ser atacaba hoy vamos a darle vueltas para marear lo bueno ahora dónde está el que queda pero es el que estaba ahí lo que esté cambiando no me campes por el amor odio cuando hacen eso por dios que complican la partida es que no me acuerdo si el que estoy bueno voy a cruzar no me cuente no no la parte está gispeando ahí y piensa que piensa que que estuvo guiado al ver que te la pagan no no sé a ver dame esto 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 es mío hola permiso no hay nadie acá y tampoco veo la piedra removida no veo al señor que falta si ven siempre me pasa eso que el último la última letra de pongo mayúscula la verdad no recuerdo bien te vi que camper por dios por dios que camper que camper la verdad la gente creo que se toma muy muy en serio los campes a ver e intentaré luchar pero no hacerme el vivo porque si me da algo me va a tirar viste o lo que quedaría es quedarle con arco ya que me dan pues esta molestad bueno listo ganamos y si pide andando en bici jaja vamos a ver si podemos jugar una partida más y ahí termina dios siempre hago dos partidas skyward como en todos los vídeos les podía subir otro vídeo que tenía yo ya grabado pero me faltaba subir porque no está también no lo subía por tema de internet tenía tres megas contratadas con la gente que me traba la lengua tenía tres megas contratados y ahora tengo 10 megas a ver si capaz que me va más rápido mejor a ver vamos a ver voy a bajar voy a agarrar las cosas más rápido la piedra bajo la ancha las botas esto y me equipo ok el ancha esto y esto y una chuleta no se está dando cuenta sino que estoy cruzando para su isla permiso hola gracia no tenía pensado hay un tema ya no me lo puedo creer no me lo puedo no te lo quiero no te lo puedo creer 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 no se habla si te lo que no te lo puedo creer así tendremos te lo creo que me hizo algo hay algo de abril o no me voy a enojar stanley k to the listo, voy a bajar yo, voy a agarrar las cosas, tengo un hacha en la mano y no cabe, señor, usa el arco porque es higien, ok, no, a ver, no, 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 a ver, uy, dios mio, ooooh, dios mio, o sea, yo en sí, la partida la tengo más que nada, subo, 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 listo, ok, eh, vamos a tirarnos, fuera, listo, quedan, puta madre, es que no puede ser, es que no puede ser, a ver, voy a tirar, comer una, no, no, casi, 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 la nota de noche y voy para abajo, no, es que no puede, es que no se puede, es que no se puede, no se puede, vamos, 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 baja, 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 como, no, qué hace queda acá, corre, 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 oh, hoy, hoy, hoy estoy pro, eh, hoy estoy pro, no puedo subirme la puta nada, ¿por qué? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está el otro? Siempre queda uno, ¿por qué se apra queda uno? A ver, a ver, me la hacen tan complicada, No creo que esté en el medio, creo. Está cambiando. Es el mismo que quedó antes encima. Está en el medio. Qué malo c***o. A ver. Siempre no sale Notch. Nunca, nunca, nunca. Hola. Llegó papá. Bué. El chico ese creo que es muy new, me parece. Pero bueno. Bueno chicos. Espero que les haya gustado. Oye, se me trae de nuevo, no sé por qué. Subiré otro video. Creo que después cuando suba, cargue este. Subo otro que hice de Escuars. Creo que lo tengo, creo que lo tengo. O no lo habré borrado, no sé. Bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Un like, por favor. Me ayuda muchísimo. Hasta luego, bye bye. Chao.